Amigo cacerola, póngale una payita pa' nuestro amigo flaco, poiga Una niña bien gordita, a mí me regaló un chorito Que chorito tan sabroso, me chupé hasta los pelitos, compadre ¡Buena, compadre! ¿Y cómo le queda la jetita, cancho? ¡Puta rica, compadre! ¡Buena, buena! ¡Vaya, vaya, va, compadre! ¡Vamos a tirar un chorito con limoncitos, compuñado! ¡Pá que te cuantan, mi ganchito! ¡Pá que se paren los flaquitos! ¡Vaya, vaya, va, compañero! ¡Póngale, cuñadito! ¡Páres, hermano, compañero! ¡Páres, buscan unos limoncitos! ¡Ahora mismo cacerola! ¡Sí, compadre! ¡Póngale, no más chorito! ¡Pá que se paren los flaquitos! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy chorero de a bordo! ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, va, va! ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya, va, va! ¡Vaya, vaya, va, va, va! Calamba me dio un chorito Pa' que me lo comiera Calamba bien calentito Una niña no lloro Calamba me dio un chorito Bien calentito así Calamba te quiero mucho Me gusta el choro gordo Calamba también flacucho Yo no sé que hasta cuando Calamba vivo choreando